Un accidente que se presentó en horas de la tarde después de pasar a las 2 de la tarde en el autopista internacional que conduce desde Cuba hacia el puente de Simón Bolívar en la parada y a la altura del puente de Los Ángeles frente al hotel El Samán, antiguo hotel El Samán trajo como consecuencia que una persona lesionada, al parecer la buseta que venía siendo conducida por uno de los conductores de la empresa corta distancia, no se ha determinado por qué causas impactó contra uno de los separadores que hay en el puente y se fue hacia la parte de abajo afortunadamente heridos de gravedad no presenta este accidente pero sí personas que de alguna consideración se vieron afectadas nuestro compañero Leonardo Benavides, director de la página www.villanoticia.com quien venía en ese momento en esa buseta y que cubría la ruta Villalosario-Trapices-Cúcuta fue una de las personas afectadas Leonardo, ¿qué fue lo que sucedió? Básicamente veníamos en la ruta vía Aboconó y la buseta de la empresa corta distancia en un largo trayecto perdió el control y se desplomó en el caño de Los Ángeles ¿Hubo alguna falla mecánica? ¿Pudieron determinar si hubo alguna falla mecánica o de pronto fatiga, cansancio del conductor que pudo por el exceso de trabajo de pronto quedarse un poco distraído? Desde mi óptica lo más probable es el exceso de trabajo que tienen los conductores de la empresa corta distancia puesto que al parecer se quedó como dormido porque no reaccionó porque el trayecto es bastante largo cuando se desvió la buseta hacia ese sector ¿Venían bastantes pasajeros o pocos? Veníamos alrededor de 4 y 5 con el busetero ¿El auxilio cómo se presentó? ¿Quiénes les colaboraron? ¿Quiénes se presentaron? ¿La policía, tránsito de Villalosario? ¿Cómo fueron trasladados a la unidad básica al hospital de Cristo de Ayun? Pues inicialmente la gente que se desplazaba por la autopista internacional pues solidariamente paró sus vehículos y se lanzaron hacia ese sector a sacarnos posteriormente pues llegaron los organismos de socorro Bueno, hay que determinar o agradecerle a las personas que de una manera muy solidaria pues colaboraron para la evacuación de estas personas mientras llegaban las autoridades respectivas algunos de los heridos como en el caso de nuestro compañero heridos no, lesionados el caso de nuestro compañero Leonardo Benavides fue traído hasta el hospital de Cristo de Ayun otras personas fueron evacuadas hacia la clínica norte en la ciudad de Cúcuta pero tuvimos contacto con agentes de tránsito y transporte donde esas personas no tienen revista en ninguna gravedad fueron lesiones leves afortunadamente pues no hay nada que lamentar solo daños materiales y esperamos que las autoridades respectivas hagan una investigación exhaustiva sobre la clase de accidentes que se vienen presentando en la autopista internacional de adiós